Amigos del Esto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, soy José Ángel Rueda, soy Alonso López y pues bueno, bienvenidos a una edición más de Contragolpe, aunque en esta ocasión, mi querido Alonso, se debería llamar, no sé, patada de kickoff, regreso de patada, intercepción, porque por fin, después de siete meses, regresa a la mejor liga del mundo, tenemos NFL señores. Siete meses, siete meses que se fueron, de verdad, larguísimos, pero bueno, ya ahorita estamos en la última semana de pretemporada y el próximo jueves ya arrancamos con todo, un Green Bay Chicago, duelo clásico, celebrando los cien años de la liga. Así es, cien años y la liga tira su partido más histórico, así que bueno, habrá que ver qué tal nos va. Vámonos, Alonso, me encantaría analizar los 32 equipos, pero bueno, es imposible, nos tardaremos aquí años y sería como que en lugar de Contragolpe, sería como un partidazo, así que... Un partido completo. Un partido completo en las tres horas de transmisión, así que bueno, vámonos rápido con lo que tenemos, vamos a hacer una pequeña dinámica, tú vas a analizar la conferencia nacional, a mí me va a tocar la americana, me vas a tener que decir, Alonso, quién es tu favorito para llegar al Super Bowl, quién será la revelación, la sorpresa y finalmente quién será la decepción, tú empiezas con la liga nacional, la conferencia nacional, yo cierro con la americana, ¿te parece? Perfecto, hazme, Alonso, todo tuyo el micrófono. Pues bueno, los favoritos para mí, de hecho, hay más o menos tres equipos que son todos poderosos, pero yo creo que el favorito son los Rams, los carneros de Los Ángeles, otra vez ahí repetirán el Super Bowl, estoy seguro. Tienen un equipo joven, un equipo fuerte, por ahí, Todd Gurley se duda de cómo anda en forma física, pero creo que le van a dar el rodaje necesario, el descanso necesario y va a llegar mejor que el año pasado, entonces puede ser ahí la clave para los carneros. Sean McVay, sin dudar, es el líder. Es de esos que se encuentra uno cada diez años, yo creo que su operador le cambió la cara completamente a ese equipo y naturalmente son los candidatos, por ahí atrásillo están los Santos de Nuevo Orleans, que es el otro, que es un toro tremendo, un gigante. Las Águilas de Filadelfia, su defensiva, su sistema ofensivo, también hay que ver cómo responde Carson Wentz, vamos a ver si dura completo Carson Wentz ahora. Y también por ahí los Osos de Chicago, que una mala jugada en el torneo pasado los acabó eliminando, son para mí esos tres encima del resto. Aunque tu gallo queda claro, son los razones. Muy bien, muy bien. A ver, ahora platícame quién va a ser la sorpresa o la revelación. Quién, no tenemos en la mira, pero puede llegar. La sorpresa, más sorpresa son equipos comprobados, que han jugado Super Bowl, por ahí puede ser Seattle, con esa ofensiva liderada por Russell Wilson, que sabemos es una locura lo que genera Russell Wilson. También vamos a ver por ahí peleando, tal vez a los autores de Atlanta, hay que recordar, está Matt Ryan, Julio Jones, tienen armas, tienen con qué pelear, si su defensa eleva el nivel, puede pelear a cualquiera. Que las lesiones lo respeten, no ese es la punta Freeman. Les pegaron, pero con todo. Ahí habrá que ver, así es. Bueno, en el momento feo, ¿quién va a ser la decepción? A ver, por lo que aparenta, por lo que se ve, pueden ser los vaqueros de Dallas, pintaban para ir para pelear la división con las Águilas, pero ahora Doug Prescott está en un momento, digamos desconcentrado, quizá, está pidiendo demasiado dinero para mi gusto, está pidiendo algo irrisorio, no creo que sea un quarterback de 40 millones de dólares, sí que no aparece, no ha concentrado, es una incógnita, vamos a ver qué pasa, la defensa no hay problema, pero si no camina la ofensiva no van a ningún lado, entonces por ahí los vaqueros. Hay dudas en el coacheo, ¿no? Ahí con Jason Garrett tienen nuevo coordinador ofensivo, habrá que ver qué tal les va. Sí, Jason Garrett nunca se sabe lo que puede hacer, el pro bowl, Jason, tres puntos con un equipo donde no hay defensivas, entonces está difícil, está difícil para los vaqueros. Muy bien, perfecto, mi buen Alonso, pues bueno, vámonos con la conferencia americana, yo creo que hay dos candidatos, el primero, y para mí el principal, son los jefes de Kansas City, tienen un coreback fuera de serie también, Patrick Mahomes, habrá que verlo en esta segunda temporada como titular, pero bueno, tiene un buen coacheo, Andy Reid me parece que ya también llega el momento para que pueda triunfar, tiene nuevo coordinador defensivo que fue como que el punto flaco y lo que les impidió llegar al Super Bowl, así que bueno, me voy con los jefes, aunque no podemos descartar nunca en la vida a los Patriotas teniendo allá a Tom Brady, mientras de Tom Brady son favoritos, pero bueno, ha habido dentro de la gran época de los Patriotas, siempre ha habido alguien que les quita ese dominio, me parece que este año son los jefes. Siempre está ahí su Rodriguez, su Manny, alguien llega y dice, a ver Patriotas, sigo yo, y aquí tienen a su Mahomes, así que habrá que ver. ¿Repite Mahomes como más valioso? Me parece que sí, tiene todo para hacerlo, es su segundo año, ya lo conocen, habrá que ver bien. Le quitaron armas eso, ojo. Así es, pero bueno, tiene un equipazo, Travis Kelsey, Tarek Hill, Damian Williams que empezó medio fallón, pero me parece que poco a poco va agarrando, así que creo que lo pueden hacer, tienen todo, habrá que ver, habrá que ver. Es candidato. Es candidato, sin lugar a dudas. Ahora vámonos con la revelación, yo hasta antes de este video, hasta hace una semana, yo decía, bueno, van a ser los potros de Indianápolis, pues bueno, me parece que sin Andrew Locke no son los potros, de un equipo contendiente, pues bueno, pasa alguien que probablemente pueda estar peleando por las primeras selecciones del draft, así que bueno, ahí habrá que verlo. Tanto así, tienen buena defensa, tienen piezas ofensivas. Tienen buena defensa, pero sabemos que en la NFL el coreback es fundamental, y sin un coreback tan confiable como el Aaron Locke, me parece que no van a ser la sorpresa, quizá no sean el peor equipo, pero no van a ser la sorpresa. Así que yo me voy por los rounds, ¿no? Un equipo que sabemos que tienen mucha calidad, ahí han apuntado a Baker Merfield, ahí tienen a Odell Beckham, me parece que tienen un equipazo, Jarvis Landry, tienen a Nick Schopp, y por si no funciona Nick Schopp, tienen a Karim Hong, tienen un verdadero equipazo a la defensa, todas las buenas selecciones que hicieron en los últimos drafts, pues bueno, me parece que este es el año, ¿no? Me parece que todo se complementó, todo se juntó, y tenemos unos rounds que están para cualquier cosa. Yo no creo que hayan al Super Bowl, pero por lo pronto yo sí los veo en una ronda divisional sin ningún tipo de problemas. Peleando. Hay otros equipos, por ahí habrá que ver a los Ravens, ¿no? Con normal Jackson, a ver qué tal le puede ir. Obviamente a los cargadores que los tendremos aquí en la Ciudad de México, habrá que verlo, es un gran equipo con Phil Rivers. Equipazo. Mervyn Gordon no está, pero bueno, tiene a Stinecker, a Jackson, a Keenan Allen, un equipazo, ¿verdad? Van a pelear también. Van a pelear, así es. Y bueno, último, la decepción. Aficionado de los Steelers, por favor, perdónenme, pero no creo que lo hagan. Ya la de la temporada pasada fueron de excepción, y ahora se les fue Anthony O'Brien, no se fortalecieron, al contrario, tienen menos armas, así que yo creo que por segundo año consecutivo se quedaran sin post-temporada, Mike Downing no la da. Me parece que ya dio lo que tenía que dar. Habrá que ver, se me hace que viene un cambio de época en los aceleros. El último año de Big Ben, a lo mejor lo vemos reclutando. Así es, así es. Mason Rudolph está ahí en la banca. Tienen armas, pero me parece que no la van a lograr. No, no se ve por dónde. Yuyu, vamos a ver si da ese salto a súper, súper estrella, que necesita un equipo como los acereos. Así es. Porque se ve difícil la defensa, tampoco se ve tan atemorizante como otros años. Tiene muchas carencias, así que bueno, habrá que verlo. De una temporada que fueron de excepción, no se reforzaron, no tienen mejores armas. No se ve como margen de la niobra para soñar, aunque sea un poquito. Así es. Así que ese es un tema para mí van a ser los aceleros. Y bueno, rápido, por último, mi Alonso, ya para terminar, vamos a hacer el tradicional pronóstico, que no sería que lo hacemos ya en la semana 16. No, no, no. Al principio de temporada, venga, tu pronóstico. Todavía no es el tiempo, pero ya estamos con esto. Tu pronóstico. Mi pronóstico, yo creo que se repite. Los Ángeles, los carneros tienen una sede de revancha fantástica. McVeigh va a dar el paso al frente. Y bueno, mientras esté Brady, no veo a nadie, de verdad, con todo respeto para los jefes. Yo creo que mientras esté Brady y Belichick, algo tienen, algo, una brujería. No sé qué pasa con los Patriotas, pero están ahí siempre. Perdieron a Gronkowski, pero regresa Josh Gord, no parece ser, que está ahí. Tienen armas, tienen todo. Entonces, cuando menos ves, los Patriotas ya es diciembre, enero, y están ahí. Ahí están. Entonces, yo creo que se van a repetir. Ojo, si llegan a tropezar, los siguientes jefes carneros. ¿Pero quién lo harán? Para ti. Yo creo que los carneros. Me estoy hablando un poquito con el corazón, pero bueno, igual. Un poquito con el corazón. En la final ya contra Belichick, ya no puedes apostar contra ellos, pero digo, creo que si no es ahora que tienen el equipo, pues no se ve. Va a quedar perfecto. Ahora me va mi pronóstico. Yo creo que va a ser el partido que nos perdimos en la Ciudad de México. Así es, jefes contra carneros. Y mi pronóstico es que lo gana el señor Patrick Mahomes, mucho más coreba que Goff. Así que, así queda. Ya veremos, ya veremos cómo termina todo esto. Mahomes, vamos a ver si no con One Hill Water, porque cada cosa que pasa, cada cosa que se ve. Esperemos que no tiene material. Y si lo gana, tampoco va a sorprender a nadie. Es una locura lo que son los jefes. Y vamos a ver. Habrá que ver. Amigos, muchas gracias por seguir el Contragolpe. Que estén muy agudos. Adiós. 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 Adiós.